Muy buenas tardes, vamos a comenzar la actividad, la unidad de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias le da la más corte al bienvenida a este primer encuentro con ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. En esta ocasión sí les vamos a pedir que silencien sus celulares, pero no les pediremos que estén en silencio, porque la idea de esta actividad es que ustedes participen e interactúen con nuestro expositor, así que en esta ocasión está permitido interrumpir. El objetivo de esta actividad es justamente que ustedes participen y que logren aclarar sus dudas. ¿Cómo se origina esta actividad de encuentros con ciencia? ¿Cómo se origina esta actividad de encuentros con ciencia? ¿Me escuchan bien? Esta actividad nace a partir de los cafés científicos. Algunos de ustedes han escuchado que se realiza un café científico en Puerto Montt o en otras partes de Chile. Esta actividad, el café científico, fue creada en Europa hace muchos años y en Chile se replica en las ciudades de Coquimbo, Santiago, Concepción y hace casi cinco años que iniciamos esta actividad en Puerto Montt a través de la Universidad Austral de la sede de Puerto Montt. Allá yo trabajé en actividades de extensión científica y coordinamos esta actividad de divulgación científica llamada café científico. Partimos en un lugar muy pequeño y con muy poco público y actualmente ya es parte de la cultura de Puerto Montt donde participan entre 30, 60 o 70 personas en cada ocasión. Pero ¿de qué se trata esta actividad? ¿Qué significan estos encuentros con ciencia? Encuentros con ciencias es una reunión informal, como pueden ver, para divulgar la ciencia en la comunidad. Se desarrolla en un lugar público, restaurante o café, como en el que estamos hoy, para propiciar que sea un ambiente grato y que el público se sienta cómodo para preguntar. Lo ideal es que si ustedes tienen cualquier consulta, levantan la mano y le preguntan a Rodrigo. La idea es que el expositor trate de comunicar su investigación en un lenguaje no tan técnico para que el público general pueda comprender. ¿Cómo funcionan los encuentros con ciencia? El expositor presenta su tema de investigación y el público puede hacer sus consultas durante o al final de la presentación. Mientras las personas, como pueden ver, pueden tomar una cerveza, un café, un té, una bebida o compartir algo para comer. La idea es que al final de la sesión se logre una conversación y un intercambio de ideas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros con esta actividad de encuentros con ciencia? Queremos aportar a la cultura científica de la ciudadanía, pero por sobre todo queremos que vengan y que lo pasen bien, que pasen un grato momento. Que conozcan un poco más sobre temas de ciencia que se investigan en nuestra ciudad, que difundan esta actividad y que vuelvan obviamente al próximo encuentro con ciencia que va a ser en un mes más. El 17 de mayo tenemos la próxima sesión en el mismo lugar a las 19 horas con el doctor Eduardo Jaramillo del Instituto de Ciencias de la Tierra y la temática será terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, efectos en los ecosistemas. Y para finalizar y dejarlos con el expositor, quiero agradecer y muy importante mencionar que contamos con el auspicio y colaboración de este local, de Patio Bar, que nos facilita este espacio para realizar esta actividad de divulgación con muy buena disposición. Y además contamos con el apoyo de la Radio Bio Bio, que nos divulgó la actividad durante una semana para toda la comunidad. Y obviamente la Facultad de Ciencias que es quien organiza esta actividad. Ahora les voy a contar un poco sobre nuestro expositor del día de hoy, el doctor Rodrigo Junque-Gaete, es biólogo marino de la Universidad Austral de Chile, doctor en ciencias, mención sistemática y ecología, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile. El doctor Rodrigo Junque es uno de los científicos jóvenes más reconocidos en Chile en el área de mamíferos marinos. Desde 1994 ha participado de diversos proyectos científicos relacionados con la ecología y conservación de mamíferos marinos de peligro de extinción. Comenzando en el Instituto Chileno Antártico, estudiando al lodo fino antártico, para luego dedicarse a los grandes cetáceos como la ballena azul. Es autor de tres libros en los que destaca conservación marina en el sur de Chile, varios capítulos de otros libros y más de 36 publicaciones científicas. Es director del Centro Ballena Azul, ONG dedicada a la investigación científica y conservación y educación ambiental de comunidades costeras. En el 2006 recibe de manos de la Presidente de la República, el sello bicentenario, reconocimiento público de iniciativas provenientes de la sociedad civil, sector privado y entidades públicas autónomas que ejecuten proyectos de impacto medio ambiental a nivel nacional y local. En el 2008 recibe a manos de la Princesa Ana de Inglaterra el premio Whitley Gold Award de la Whitley Fund for Nature en la Royal Geographical Society de Lotres. Así que hoy día tenemos un gran expositor con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Se escucha bien, sí. Tengo que tenerlo acá. ¿Después viene el karaoke? Y muchas gracias a todos por venir. Hay altas caras conocidas. Hay un estudiante doctorado ahí alcoholizándose en estos minutos. Hay otro que todavía no empieza. Y mi querida familia que está acá, amigo, profe, creo que vi al profe Moreno pasar. Ah, creo que vi al a Carla principalmente por haberme invitado. Porque esta actividad efectivamente la hicimos en Puerto Montt. También me invitó al café científico. Habían hartos niños, casi como hoy día también. Y ellos fueron los que van a preguntar. Así que yo los invito de nuevo a que me pregunten. Especialmente Violetita y Gabito y Amarito también. Porque ellos nunca han visto una charla mía. Así que espero hacerlo bien. ¿Ya? Yo titulé esto de los gigantes del mar. Porque no voy a hablar de estos gigantes. Ni de estos gigantes tampoco. ¿Ya? Voy a hablar de otros gigantes. Y en especial voy a hablar de la ballena azul. Que es la especie que que me ha cautivado por muchos años y en la cual he estado estudiando por estos años también. Lo de gigante viene un poquito de... Si ustedes ven ahí hay un rinoceronte. Este es el Museo de Historia Natural de Londres. Que es más chico que la aleta pectoral solamente de la ballena azul. Por eso son gigantes. También son gigantes. Porque una ballena azul equivale al peso de 2.667 humanos. De promedio 70 kilos como yo. Una ballena azul también es equivalente a 40 elefantes. Cada uno de 5 toneladas. La lengua de una ballena azul solamente pesa lo que pesa un elefante. ¿Ya? En su longitud tenemos 3 buses o una cancha de básquetbol el equivalente de este gigante. Y eso más o menos en comparación con algunas embarcaciones. Eso embarcaciones desde el 7, 7, 8 metros. Así es como se ve en el mar. Ya este es el cráneo de una ballena azul. Y estas son las mandíbulas. Y esta señora es la señora de Bruce May. Es un profesor que estuvo con nosotros trabajando acá también. Y es como de este porte ella. Y esas son solamente las mandíbulas de estos animales. Ya mucho tiempo se habló de que el corazón de la ballena azul era impresionante. Y esto nace de las investigaciones balleneras que hacían durante la época en que se casaban. Tenían todas las plantas balleneras, tenían un científico a cargo. Ya muchos de ellos grandes próceres que descubrieron muchas de las cosas que hoy día conocemos. Más adelante se ha logrado saber que el corazón de una ballena azul late 5 a 6 veces por minuto. O sea, es muy lento. Casi cada 10 segundos un pulso. Pero porque principalmente tiene que empujar 10 toneladas de sangre en cada uno de esos pulso. Por ese kilometraje, 1.600.000 kilómetros de bases sanguíneos que tiene una ballena azul. Y siempre los científicos balleneros hablaban de que la ballena azul tenía un corazón gigantesco. Porque era muy querida y era del porte de un escarabajo. Ya de un Volkswagen escarabajo. Nadie creía eso hasta que un museo decidió hacer efectivamente una réplica de un corazón de ballena azul. Y lo otro que decían los científicos era que por una de las arterias o aortas de un corazón un niño podía catear. Nadie creía eso hasta que lo hicieron y pusieron a los niños a catear en el corazón. Así que este gigante empezó a tomar forma. Y ahora tiene más récords mundiales como el animal más grande que jamás ha existido en la Tierra. 33.58 metros. Una hembra cazada en Drit Viken, en la Georgia del Sur. Hace muchos años atrás fue el ejemplar más grande. Eso es lo mismo que el avión que viene a Valdivia. Ya del tamaño. Llega a pesar más de 200 toneladas. Come de 2 a 8 toneladas de solo eufáucidos. Es decir, solo su dieta depende de ese animalito. Es como un pequeño camarón. La gestación, poquito más que nosotros, 10 a 11 meses. Nace el niño de 6 a 7 metros y toma ese niño 190 litros de leche al día. Y crece en masa 90 kilos al día. A los 7 meses ya es destetado y ya tiene 16 metros de longitud. Ahora, nosotros como país, esto fue a nivel mundial, pero nosotros como país fuimos un país ballenero. Y parten las operaciones desde Punta Arenas, extendiéndose hacia la Antártica y otras islas, pero después empieza a migrar hacia el norte de la industria ballenera a San Pedro Guajo, la planta ballenera Corral, Santa María, el Chome, cerca de Concepción, Quintay en la quinta región y Quique. En Chile se usó mucho la ballena azul y durante la depresión económica de la época de Gabriel González Vidal, la presidente, se fomentaba mucho el consumo de carne de ballena. Mi mamá comió carne de ballena. Cuando me contó eso no le hablé en un mes. Pero eran cosas que pasaban en esa época y era normal. Se hacían muchos productos con la ballena. Antes, acuérdense, no existía la fibra de carbono ni ninguna de esas cosas. Y las señoras, las damas, cuando tenían que usar esos vestidos de campana, la fibra que efectivamente hacía que se formara ese bulto o ese volumen, lo hacían con las barbas de las ballenas. Se hacía jabón con las ballenas, se hacía comida para animales con las ballenas. Se comía la ballena, se usaba el aceite y principalmente empieza la industria ballenera por el aceite que era el lubricante más puro de la tierra. En ese minuto todavía no existían los aceites artificiales, sintéticos. Y las calles de Londres o la ciudad de las luces de París se iluminaban con aceite de cachalote de la época. Ya tan extensiva fue la caza de la ballena azul en particular en esta diapo. Imagínense que ahí hay Sudamérica, no se ve muy bien, África, Australia. Se casó por absolutamente todos lados y la población cayó dramáticamente hasta el año 65. Ustedes ven acá un espacio en la captura, esa fue la Segunda Guerra Mundial, que todos los buques balleneros fueron destinados a transporte de guerra. Y eso la salvó un poquito, pero aún así ya en 1966 se decreta la moratoria total para esta especie, producto de que ya la habían exterminado completamente. Estos son los registros de otra especie, de la ballena franca. La ballena franca que es tan famosa hoy en Puerto Madryn, Argentina, que es el centro del turismo de habitamiento de ballenas en Madryn. En esa época no se reproducían en Madryn. Ustedes ven, estos son registros de 1785 a 1913. Todas las ballenas capturaban en el hemisferio sur. Este es el trabajo de Townsend. Y nosotros particularmente, desde Valdivia hasta el sur de Taitá, o una buena parte de los fiordos y canales del sur de Chile, era área de concentración impresionante de ballenas francas del sur, del Pacífico Sudeste. Hoy por hoy, nuestra población está categorizada como en peligro crítico. Quedan 50 animales. Si alguien ve en Calfuco una ballena franca, por favor, me avisa, porque es una de las 50. Si la ve con cría, es una de las 7 hembras en edad madura para reproducirse. Así que es importante los registros de esta especie en particular en Chile. Así que fuimos muy efectivos en disminuir las poblaciones. Esta es una foto histórica que encontré en Facebook. La nueva fuente de información maravillosa de un viejito que escaneó su foto y la subió. Y esa es una ballena azul que la subieron en las plataformas de San Carlos en Corral. Y esta es la base de datos históricas de la Comisión Ballenina Internacional de cómo se casó ballena azul en Chile. Esta es la gráfica de las capturas, llegando a un máximo de 382 el año 65. El año 66 se declara la moratoria total. No se puede casar más. Y nosotros, como buen chileno, casamos el 70 y el 71 un animal cada año. Que no llegó el email, quizás, en ese momento. En el hemisferio sur se casó todos estos individuos de ballenas de diferentes especies. La ballena azul fue la más perseguida porque era la más grande y, por tanto, rendía mucho. Se casó muchísima ballena fin, pero que era mucho más abundante. Ballena 6. Estas son las tres más grandes del mundo. Y de ahí vienen las jorobadas, las brudas. Esas son más pequeñitas. 16, 10 metros, 12, 13 metros. Y el cachalote que puede llegar a los 19 metros. 395 mil entre esos años, de 1904 a 1983. Más de 2 millones de individuos fueron casados en esa época. Hoy, el turismo está reemplazando esa captura. El turismo permite que haya una industria asociada al avistamiento de ballenas que hace que tengamos una nueva expectativa, una nueva utilización de este... que en el pasado fue un recurso económico capturado, a ahora solo ser observado y disfrutado por todos. Ahora, en 1966 se declara moratoria total de casas de ballenas azules. Siguió la captura ballenera de otras especies, pero se terminó la casa de ballenas azules. Y hasta el año 90 no se sabía absolutamente nada de por qué no se recuperaban. Luego de 30, 40 años de moratoria, ¿por qué no habían ballenas azules de nuevo? Porque no se veían en ningún lado. Así que la Comisión Ballenera Internacional decide en el año 95 explorar aguas antiguamente muy productivas en términos de ballena azul, de captura de ballena azul, y se hacen cruceros al sur de Australia, Hobart, el Paso Bass, al sur de Madagascar, Sudáfrica, y en el año 97-98 en Chile. A mí me tocó la suerte de poder navegar todo Chile en esos buques que eran estos de acá. Y pudimos observar muchas ballenas azules en nuestras costas y eso fue el indicativo de que aparentemente había cierto potencial de que se recuperaran en todos estos lugares. Y no solo hicimos eso, sino que con el profe Moreno hicimos embarques con observadores científicos pendientes de que vieran ballenas azules, estuvimos en lanchones, helicópteros usamos, embarcaciones comerciales, arrendamos embarcaciones, arrendamos avionetas, todo para poder encontrar esta ballena azul. Luego pudimos comprar nuestra propia embarcación, la famosa, mítica y recordada Musculus, que trabajó muchos años en las huaytecas, y junto con arreglar la múscula, que fue una tónica permanente, y el aprendizaje de un biólogo marino para poder arreglar un motor. Y exhibios observadores, como Prancho Bidi, Jorge Ruiz, Juan Pablo Torres, el niño Luis Bedriñana, y este pensamos que iba a ser bueno, porque tenía como binocular incorporado, pero no resultó. Como observadores, muy buen periodista. El Pancho Morey, que estuvo con nosotros también acompañado. Y el gran prócer, que está aquí con nosotros, el segundo comandante de la embarcación, ayudándonos en toda tarea, y mi señora apoyando con el gran perrito Bol. Ah, que por lo demás, por si algunos no saben todavía, ella está embarazada de mi primer hijo, y yo estoy muy feliz, le dedico esta charla a ella y al bebé. Así que haciendo todo esto, esta búsqueda completa de dónde están las ballenas, dónde están las ballenas, yo me embarco en el doctorado, y logro el apoyo para poder realizarlo, de mis maestros, y finalmente llegamos a que estuvimos justo en la fase exploratoria, para poder encontrarlas, y encontrarlas en un lugar maravilloso, que después exploramos muchísimo. Toda esta zona es la que se denomina como la ecoregión chiloense, ecoregión marina chiloense, y en este lugar, la ballena azul viene a alimentarse todos los años, y pudimos empezar un programa de investigación. Mi señora también filma, y en una oportunidad que tuvimos, ella pudo filmar y trató de hacer lo mejor posible con este registro. Este es el Golfo Corcovado. Sí. En el Golfo Corcovado empezamos a encontrar las mayores agregaciones. Ahora, en el tiempo que ha pasado, ya les voy a contar, ahora estamos encontrándolas por otros lugares, y muy, muy cerca de la costa. Y a veces cuesta harto verla. Hay mucha gente que va por el día a tratar de observarla, y se va triste. Pero cuando llega, llega, y son animales maravillosos. Ahí se ve algo que viene plateado. Luego de esto empezamos a notar que efectivamente esta zona había sido tildada como una zona súper poco productiva. El Golfo Corcovado siempre se decía que era casi como agua destilada, que no había vida ahí. Sin embargo, empezamos a indagar más, empezamos a buscar fotografías satelitales, imágenes satelitales, que nos permitan determinar la productividad de ese lugar. Y nos dimos cuenta que el Golfo de Ancud, el Golfo Corcovado, los canales interiores, el canal de Moraleya, etc., eran inmensamente productivos, incluso más que muchas otras zonas o de reconocidas lugares de surgencia, etc. Y encontramos también que habían inmensas agregaciones de krill. Este es el krill que come la ballena azul. Son pequeñitos camarones, pero no son camarones, pero el krill antártico es como de este porté. Ya. El que come acá es así, más pequeñito. Es otro eufáucido, pero es muy... tiende a agregarse muchísimo. Y este animal, para comer 2 a 8 toneladas, y con el esfuerzo que tiene que hacer para hacer buceo, cuando abre la boca, se frena casi a cero. ¿Ya? Y para propulsar 200 toneladas, se los digo yo, hay que tener muchísima fuerza. Y para frenarse en cero, para poder cerrar la boca, después bucear 200 metros hacia arriba, necesitas que el alimento esté súper concentrado y que sea altamente nutritivo. Y ese es el caso del krill y su comportamiento. En el Golfo, hemos visto, y en varias zonas ya, desde el mar interior de Chiloé, hemos visto esto. Cuando el agua, como dicen los viejos, chispea. ¿Ya? Empieza a chispear el agua es porque el krill está saltando por debajo, escapando a los depredadores. Aquí hay un jurel en superficie comiendo. Cosa ridícula. Nadie, nunca nadie ve un jurel comiendo. Bueno, ahí está comiendo superficie. Y la ballena azul tiene estos pliegues en la zona ventral de la boca, que son los pliegues gulares, que se amplían y se crecen como un acordeón gigante lleno de agua y de alimento. Y luego la lengua saca todo el agua y permite que el krill quede adentro pegado en esas barbas alrededor de la boca. Esta noticia del descubrimiento de la ballena azul fue súper bien recibido a nivel mundial. ¿Ya? Todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo decía la ballena azul se va a extinguir y ya está. La probabilidad de encuentro de un macho con una hembra en miles y miles de kilómetros cuadrados de océano es cero. ¿Ya? Pero se encontró esto y este fue el primer resplandor. A partir de esto empezaron a descubrirse otros lugares. ¿Ya? En Australia, en Nueva Zelanda, en el océano Índigo. Así que buenas noticias para la ballena azul. Luego de que la... ¿Cómo se llama? Mi señora Francisca grabara ese video la BBC dijo no, tenemos que hacer lo mejor que ella. Y... Y vinieron con sus cámaras, sus helicópteros y todo. Y esto fue filmado en el Golfo Corcovado y esta toma es de nuestra embarcación La Musculus. Tiene una ballena azul sumergiéndose para ir a comer. Esa aleta caudal, la longitud de esa aleta caudal es de 7 metros que es equivalente a un arco de fútbol profesional. Más gigantismo. Así que nos dimos cuenta también en Chile tenemos una diversidad de fauna impresionante y entre ellas tenemos una inmensa riqueza de especies de mamíferos marinos. Hay 29 especies de cetáceo que es el 73% de todo lo que hay en Chile y es un 34% a nivel global. Más 2 y más 3, más 5 que son otros incluyendo las focas antárticas que pueden venir también de repente. Así que es un lugar que tenemos que cuidar. También nos visitan las ballenas jorobadas todos los años que son las más espectaculares porque hacen los saltos, etc. Pero que también se alimentan en esta zona. Y también la ballena 6 que ha estado en los diarios el último tiempo por mortalidades impresionantes al sur de este lugar que es en Puerto Sleid en Taitao, península, al sur de la península de Taitao, Golfo de Pena. Pero así se ven lindas, vivas. La ballena 6 es la tercera más grande del mundo. Y otras especies como el lobo fino austral, el chungungo, el delfín chileno, endémico de nosotros, otras fardelas negras que nos visitan de Nueva Zelanda, el vato real, ceja negra, torsiones, nariz de botella o el delfín austral en este caso. Ahora, cuando encontramos este lugar nosotros dijimos bueno, está fantástico, vamos a poder hacer investigaciones preciosas, pero primero tenemos que preocuparnos de otra cosa, de cuáles son las amenazas que las están afectando. Una de las grandes amenazas son, por supuesto, el ruido submarino y también el tráfico marítimo. Eso a nivel global empezó a tener una tendencia y los ruidos que nosotros estamos provocando en el mar desde un carguero o de un buque que está proyectando petróleo o gas o submarinos con sonares empiezan a hacer incremental el sonido, el ruido submarino. Eso hace que no una ballena acá trate de comunicarse con una acá diciéndole hola, aquí estoy y puedo ser tu pareja o aquí hay comida más no va a ser posible que se escuche. El sonido en el mar es algo que ocurre. Hay el sonido ambiente, las tormentas, la lluvia, el viento, las olas generan ruido submarino. Pero si a esto le sumamos la cantidad de tráfico marítimo, de ejercicios navales, de ejercicios submarinos, prospecciones por recursos, se empieza a complicar la cosa. Aquí justamente hay una esto es un espectrograma pero lo que te mide acá es el canto de una ballena azul que está acá. Esta es la secuencia. Son sonidos muy bajos, es muy difícil escucharlo. Está por debajo del sonido del rango audible del humano y esto es un buque generando ruido en sobreposición a esas vocalizaciones. Los choques con embarcaciones son otro gran problema. Ahora niños tapense los ojos porque viene complicado esto. Esto queda a juicio de los padres de taparle los ojos a los niños pero quizás es bueno que vean las cosas que realmente pasan. Aquí hay una ballena azul con la pedúnculo caudal roto por el choque con una con una con una gran embarcación. Los efectos de la hélice el efecto del choque directo con estos buques que tienen un bulbo de proa ahí generalmente llegan a puerto con ese tipo de con una ballena en la proa o o las hélice. ¿Quién? ¿Hay una pregunta que cuando un buque aquí le van a traer la onda en la casa y viene a un alcalde ¿debe avisar de una una abertura en el país etcétera? Sí, debe avisar. El problema es que sí, sí, sí. En Chile sí y en aguas internacionales no. Pero generalmente lo que pasa es que no no lo anuncian porque esto significa una investigación. y ellos en general las embarcaciones tienen susto de que haya represalias de parte del gobierno con una multa etcétera. Pero por eso sabemos muy poco de cuál es la incidencia real de este evento. Esperamos que eso cambie y se pueda informar. Generalmente todas las ocurrencias es cuando llega un buque a puerto e informan a la capitán y a puerto que tienen aparentemente un problema con el motor porque iban a 15 o 20 nudos que son como 40 kilómetros por hora y de un momento a otro bajó a 3 nudos la velocidad y nos explican por qué. Entonces va a los marinos y le dicen ya sabemos por qué. ¿Cómo sabe si todavía no ve el motor? Porque tiene una ballena en la proa. Así hemos sabido. Entonces ¿cuántas de esas efectivamente llegan? Esta llegó porque justo le pegó al medio. ¿Cuántas de esas se le rompió la columna vertebral como en la primera diapo? Y nunca vamos a saber. Así que el grado de incidencia de eso de las grandes embarcaciones sobre esto no lo conocemos bien. Aquí una quedó con escoliosis por siempre esa ni siquiera va a poder decirlo esa son aspas gigantesca en un cachalote esa es en el pedúnculo caudal de una jorobada y aquí casi hizo el corte de la sabatira completo y estos son buques de gran velocidad cachalotes completamente destrozados otra cosa y todos sabemos la basura y la contaminación en el mar son un problema grandote y cada vez es peor el mar fue por muchos años una alfombra por la cual barriamos todo por debajo ¿ya? Hoy por hoy estamos viendo los efectos de todo eso los enmayamientos muchos animales que ingieren plástico y mueren producto de del impedimento para alimentarse uno va a una colonia de lobos marinos y dice que lindo los lobitos pero fíjense en ese animal de ahí que tiene como cortado acá lo que pasa con eso son estos filamentos de nylon que son inextensibles y que va cortando el cuello progresivamente a medida que el animal crece los cachorros son muy juguetones juegan que lindo un anillito para jugar con él se lo pone en el cuello no se lo pueden sacar porque no tienen manos tienen aletas y eso es lo que ocurre posteriormente eso para que todos tengamos más cuidado con la basura que botamos al mar y las ballenas también se enredan en todos estos desechos de pesca cabos ingieren bolsa muchas de ellas y estos son algunos valientes que se tiran a tratar de rescatar eso es súper peligroso porque la ballena tiene tanta fuerza que muy fácilmente te puede sin quererlo solamente con nadar ha dejado abusos desmayados por el propio impacto del agua solamente así que esto es re peligroso y hay una red ahora de gente más capacitada que está rescatando a estos animales cuando se conoce su ocurrencia esto fue en Juan Fernández y los valientes se tiraron nomás al agua y en Pascua también se tiraron y la liberaron desde la ciencia cómo podemos aportar a poder resolver algunas de estas incógnitas y también por supuesto conocer un poco más acerca de la ecología de estos animales nosotros nos hacemos preguntas y son preguntas súper aplicadas desde la perspectiva de cuántas hay y cuál es la tendencia poblacional hoy eso es una pregunta científica súper compleja de responder que requiere de muchos años para responder y mucho esfuerzo y muchos recursos especialmente con cetáceo pero necesitamos saber qué es lo que pasó ya sabemos que la dejaron a menos del 0,003% de la población virginal antes de la explotación qué es lo que tenemos ahora cómo se está recuperando efectivamente o estamos viendo solamente nuevos lugares que después van a desaparecer de esos lugares porque ya los explotaron completo o se van a deteriorar esos lugares que se están encontrando como zonas de alimentación cómo se mueven y qué vínculos tienen con otras poblaciones eso también es tremendamente esencial no sabemos estos animales son capaces de desplazarse 200 o 300 kilómetros al día ya no sabemos dónde van ya en verano vienen acá a Chile a nuestras costas especialmente al Golfo de Covado también un poquito al norte en Chañaral de Aceituno la cuarta tercera y cuarta región pero no sabemos dónde se van y cómo qué hacen cuando están acá ¿qué determina que estén en un lugar un año o en otro? ¿qué determina que cambien producto de algún fenómeno? como por ejemplo el niño ¿cómo les afecta a estos animales? necesitamos saber esas cosas porque cuando no hay comida en un lugar como ocurre cuando hay un fenómeno en el niño necesitamos saber cómo lo hace para sobrevivir cómo usan estos animales no van caminando como nosotros ellos usan una columna de agua que es tridimensional no sabemos cómo operan en esos lugares y qué problemas podrían tener por ejemplo en zonas de navegación ¿ya? pasan más tiempo en superficie durante tal periodo del día pasan más tiempo en el fondo todo eso es inmediatamente aplicable ¿ya? por supuesto ir conociendo qué otras amenazas existen y cómo podemos mitigarlas ese es uno de los roles que nosotros hemos tomado como principales ¿ya? esa no es una isla es una ballena azul y nuestra lancha ¿ya? la famosa yo les decía la famosa muscula y nosotros muchos años trabajamos en una localidad pequeñita que está en Aysén que se llama Melinka y empezamos nuestro programa de investigación sacando fotos originalmente sacando fotos y pudiendo hacer el registro individual de cada uno de estos animales que nos visitaban año a año ¿ya? estas fotos se sacan de la aleta dorsal y de parte del dorso y las manchas que tiene nos permiten identificar las año a año cuando vuelven es como un 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 carnet de entidad ¿ya? y esas tienen algunos tienen nombres esta es la mocha que ha venido varias veces esta le puse no me acuerdo ya pero otra cosa que hicimos fue empezar a grabar por segunda vez ya la primera vez que se grabó una ballena azul en el mundo acústicamente fue por Camden y Thompson en 1957 aproximadamente en Isla Guafo justamente la primera vez que se describe el sonido de ballena azul es en esta zona en Chile ¿ya? pero nosotros con Susana Bacan que fue estudiante de doctorado pudimos de nuevo hacer el registro ya con mucho con equipos de mucha mejor calidad y con eso pudimos ver que la ballena azul chilena tenía un dialecto propio particular especial ¿ya? como el chilote habla diferente del de Santiago las ballenas de Chile hablan diferente de las de Australia eso lo sabíamos ya pero había que registrar ¿ya? y estos además fue complementado con estas boyas amarillas que se dispusieron en el fondo marino y pudimos tener un registro continuo de seis meses de grabación de todos los sonidos de todos los animales que estuvieran en cinco millas la redonda alrededor de cinco millas son como diez kilómetros de todos estos lugares ¿ya? esto lo hicimos con Patagonia Sur en su momento hoy Fundación Meri y esta olla va registrando y lo maravilloso es que nos permite determinar sin nosotros tener que estar en terreno esos seis meses desde esto es enero del 2012 hasta junio del 2012 pudimos ver los PIC de vocalizaciones que hay en ese lugar y también y también ver los PIC o la ausencia de grandes vocalizaciones o de un buen número de vocalizaciones en invierno ¿ya? esto es julio agosto septiembre octubre noviembre pero también nos dice que en invierno también hay ballenas azules ¿ya? en primavera en invierno todavía quedan ballenas azules en esta zona mira la animación y otro trabajo que hicimos con mi otra estudiante doctorada Sonia español que está allá atrás es el trabajo de ver cuál era el impacto ella estudió mucho el asunto de las boyas y el fenómeno del río submarino pero también por esfuerzo de ella se pudo conseguir una información que es carísima ¿ya? que a través de Exat Earth te dice dónde y cómo navegaron y a qué velocidad por supuesto navegaron todos los buques en esta zona y vimos que en el mar interior de Chihuahua por supuesto es la ruta 5 sur y es muy utilizada por afuera hay un poco más de parches de utilización por parte de estos buques pero lo interesante que resulta de eso es que efectivamente esto si uno mapea un esfuerzo de uso del área ve una ruta 5 ahí por la mitad del mar interior y del golfo y del canal de Moraleda y una serie de líneas poco consistentes de uso por afuera pero lo que nos preocupa es que las velocidades por el mar interior de Chiloé son muy bajas pero las velocidades por afuera que es también un área de alimentación de ballena azul son altísimas y esos son quienes son los cargueros los petroleros que ahora tienen máquinas que desarrollan 20, 30 nudos que es muchísimo en el mar 60 kilómetros por hora en el mar es una brutalidad y esto es lo que pasa ustedes ya lo vieron la evidencia esta es de Chile de enero del 2009 una ballena 6 llega en este en este crucero de lujo a Puerto Montt también diciendo pero por qué se nos echó a perder el motor y aquí está la causa febrero del 2014 el titular del yanquiwe el día que el aniversario de Puerto Montt varó una ballena en la costa ahí tiene la letra pectoral quebrada producto del choque y la mandíbula también y ahí quedó flotando al frente del mall la gente no entendía por qué había una ballena azul muerta al frente del mall otra cosa que pudimos hacer con ese hombre que tiene mucho frío porque es colombiano pero estuvo acá muchos años Juan Pablito Torres es dedicarnos a ver la componente genética de esta población que teníamos en Chile necesitábamos saber si esta era la misma población que está en la Antártica o la misma población que está en el hemisferio norte no teníamos la menor idea o se mezclaba con la población de Australia no sabíamos se tuvo una inmensa cantidad de muestras toda la comisión ballenera toda la NOA de Estados Unidos todo el programa de Estados Unidos con cientos de miles de kilómetros navegados con buques destinados para hacer esto no tenían la cantidad de muestras que tuvimos nosotros y eso es un orgullo para nosotros el haber podido sacar la cantidad de muestras Lucho fue el responsable de muchas de esas yo partí las muestras nosotros al sacar la fotografía nosotros en un momento partimos con una ballesta ya una ballesta de mano simple con una flecha modificada que tenía un sacabocado en la punta eso permitía que nosotros le disparáramos a cierta distancia la flecha rebotara quedara flotando y con un pedacito de piel y de grasa esa es la alternativa y esas son las técnicas no letales respecto del programa de caza de Japón ellos dicen que tienen que cazar al animal entero para poder hacer esto no es así se puede sacar así una muestrita y se puede hacer todo lo que hemos hecho nosotros y más con la misma grasa se puede conocer niveles hormonales contaminantes hay muchas cosas que se pueden hacer así que con esto nosotros pudimos obtener estas 52 muestras en el norte de Chile los colegas de otra ONG que se llama Eutropia nos colaboraron con 19 adicionales y de todo el pacífico este tropical habían 25 más así que pudimos empezar a comparar y con muestras de toda la Antártica de todos los países alrededor de Antártica habían 78 muestras con esto pudimos ver no se compliquen con esto imagínense el verde es una población el rojo es otra población o que tiene componentes de la otra población y si ustedes ven todas las muestras de Antártica tienen una fuerte componente verde con algunas componentes rojas pero en el norte de Chile empieza una separación notoria de cambio eso nos empezó a sugerir que esta población era independiente que nuestra población chilena no operaba al igual que la Antártica ni tenía relaciones con otras poblaciones lo que nos da una responsabilidad más grande todavía y ahora último hemos podido finalmente luego de 10 años de soñar de poder tener los fondos para comprar un transmisor satelital que son estos de acá que está ahí puesto en el animal cada uno cuesta 3.500 dólares los baratos y los que tienen el registro de profundidad esos cuestan 4.800 dólares cada uno ¿ya? si 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 yo voy a punto de implantarlo en la lancha y llega una ola extraña y fallo en un grado en el disparo pierdo mucha plata 4.800 dólares como 3 millones de pesos así así en dos segundos este verano perdí 8 millones de pesos estoy súper triste y ahora es una historia súper triste pero bueno eso pasa eso pasa en terreno y lo que lo que hace este transmisor es que genera pulsos de radio de ultra frecuencia y las envía a satélite ese satélite envía a un centro de procesamiento de Argos y esa información después es enviada a nosotros estos transmisores los pusimos por primera vez en el hemisferio sur en Valle de Azul con el doctor Bruce Mayte ahí que está un poco mojado y por eso está enojado un poquito ¿cómo lo pica cuánto tenemos videos tengo varía varía mucho varía de la posición que quedó en el animal y varía según cuánto tú lo pongas a transmitir cada transmisión también cuesta 14 dólares así que si tú empiezas a sumar si le dices que transmita todas las veces que salga a superficie del animal va a salir caro ahora nos pusimos grosero y le pusimos transmisión continua máxima y estamos teniendo yo creo que ya tenemos una buena cantidad de plata tenemos unas 500 transmisiones este año solamente desde abril o sea desde hace dos semanas atrás marcamos tres semanas atrás el transmisor inserto en el animal no dura más allá de un año hay un registro un solo registro en el mundo que duró 400 días pero esto sale sale del animal como una espina es un elemento extraño lo encapsula y lo empieza a eliminar ya ha sido un desarrollo tecnológico inmenso el tratar de que esto quede más tiempo en el animal en ballenas jorobadas por ejemplo que son más blandas que las azules las azules son más más robustas más musculosas quedan mucho más tiempo en azules que en jorobadas en jorobadas la media es un mes con esperanza y los primeros datos fueron de ese año del 2004 y lo que vimos es que se quedaban en ciertos lugares de Chiloé y algunas se fue a Isla Mocha y luego continuaron subiendo hasta la cordillera submarina de Nazca ya ahí perdimos transmisión no supimos más del 2004 en adelante he estado tratando de que alguien me crea de que podemos hacerlo nosotros en Chile sin necesidad de poder de tener que importar a todo un equipo de norteamericanos para que nos ayude y efectivamente lo logramos el 2013 fueron los primeros ese es el aparato con el cual se implantan es un parece un bazooka pero es un rifle de aire comprimido esto solo es aire comprimido en eso y uno puede regular la presión es decir a la distancia que esté del animal para que no se le daño esto es un rifle modificado para disparar cuerdas entre buques ya para hacer comunicación entre buques y aquí hay un video de la situación ideal agua calma ballena tranquila todo bonito ahí empieza a aparecer la ballena azul es harto más grande que nuestro barco y esa cosa redonda naranja perdón que quedó dando vuelta es lo que recibe el golpe del aire ¿ya? y en la punta va el transmisor satelital y ahí queda implantado no viene más video este ya es más más de velocidad Hawái 5.0 Miami Vice como este porte como este porte pero pero si uno hace la comparación en términos de tamaño estás hablando de un animal gigantesco de 30 metros si haces el escalamiento a una condición humana es el porte de una aguja de insulina en grosor y en tamaño que es esto y súper delgadito esa es la proporción se hizo ya porque la gente estaba muy preocupada de que esto no le fuera a hacer daño efectivamente no le hace y yo sigo ahí con el video y queda así implantado y ahí está la antenita emitiendo la señal y una de estas ballenitas del año pasado nos dio la sorpresa que queríamos antes de contarles eso nadie sabe nunca nadie ha visto una ballena azul reproduciéndose en ningún lado nunca nadie ha visto una cría recién nacida ni un nacimiento por lo mismo es decir no sabemos dónde se reproduce la ballena azul nadie lo ha visto nadie ni nadie ni los videntes nadie sabe dónde se reproducen y se postula que en algún lugar del trópico ellas se juntan se reproducen y después migran juntas 6, 7 meses y le dice a la cría hasta luego muchas gracias y se separan ya lo que vimos de una de estas nos sorprendió porque luego de transitar por toda la costa de Chile empezó a llegar a la zona económica exclusiva de Ecuador por Galápago todavía no se metía a la zona económica exclusiva ahí el 24 de julio 26 de julio 28 para mi cumpleaños entró a la zona económica exclusiva el 29 de julio y se aproxima a Isabela a Floriana a todas esas islas y empieza a hacer movimientos que se llaman Area Restricted Search pero es como cuando el animal deja de tener un movimiento unidireccional y empieza a buscar ya a buscar algo no sabemos en esta zona algo sabemos de lo que hizo porque tenemos justo ese transmisor tenía era de los caros tenía profundímetro así que supimos ahí que estos animales buceaban a 350 metros en esta zona ya ¿por qué? en busca de comida muy probablemente pero también estamos pensando que en algún lugar de acá también se está reproduciendo y no solo se reproducen sino que también se alimentan porque el gran paradigma previo era que las ballenas todas las ballenas migratorias ninguna se alimentaba durante todo el periodo de reproducción y solo iban a la Antártica a alimentarse durante el verano ya entonces guardaban sus reservas en este caso aparentemente no y nosotros con mi señora y lo visto tuvimos que ir a Calapa a buscarla no las encontramos pero lo pasamos después y ese es el sí 6-7 meses es el destete hasta luego no se juntan más de hecho Bruce May pudo poner transmisores satelitales en una mamá y en una cría y vio que los 6-7 meses hasta luego mamá no se ve más ya aprendiste todo lo que tienes que saber listo hasta luego muchas gracias en el caso de cuando cuando están maduras sexualmente eso depende hay datos de 11-13 años pero durante la época ballenera las poblaciones responden bajando esa edad reproductiva para poder responder a esa presión de caza impresionante es una respuesta que tienen muchos animales la ballena azul llegó a bajar de 3 a 6 años a los 3 ya estaban más duras aún así fueron destruidas poblacionalmente y además tienen una sola cría y eso cada 2 a 3 años si la tasa de recuperación la industria ballenera siempre fue algo que iba a estar destinado a fallar porque no hay potencial reproductivo en un mamífero como la ballena que permitiera que eso fuera sustentable en el tiempo y estos fueron los recorridos de las 6 ballenas instrumentadas del año pasado unas hicieron estos loops extraños y se dirigieron a algún lugar en el pacífico otra se fue muy costera que es la que les mostré en el video hacia Galápagos directo y otra es una una intermedia casi como una siguiendo el brazo costero de la corriente de Humboldt y otra siguiendo el brazo oceánico y otra no siguiendo absolutamente el mismo ¿existe alguna forma de terminar el sexo? con la piel que sacamos con la biopsia lo otro es ver es ver directamente algo si es macho es realmente impresionante pero nunca lo hemos visto ¿quieres saber el porte también? el porte es 3 metros 3 metros 3 metros de acá 1 2 3 esto es más o menos la masculinidad de una ballena azul la ballena que tú dijiste que se fue hasta Galápagos y tenía un profundímetro y dijiste que habían detectado que había buceado hasta 150 metros cuando uno bucea tiene que ecualizar ¿cómo lo hacen las ballenas anatómicamente para ecualizar? buena pregunta buena pregunta y no sé la respuesta mecánica ¿ya? pero al igual que nosotros nosotros no necesitamos agarrarnos la nariz para hacer eso obviamente el desarrollo de estos animales y las adaptaciones que han generado la ballena azul es una niña para bucear al lado de un cachalote que bucea 2000 metros o al lado de un sitio de cubier que bucea 3000 metros eso es jugar con atmósferas encima tuyo ¿ya? pero obviamente tiene mecanismos como nosotros como cuando uno hace así ellos tienen que tener ese tipo de mecanismos sí y la y también sufren de problemas en muchos cachalotes con heridas en las articulaciones o sea con con alojamiento de burbujas de nitrógeno en las articulaciones etcétera sí es que es mucha mucha profundidad y jugando solo el motivo es doble es doble uno es plata y el otro es cultural cultural en términos de que Japón es un país muy orgulloso y tiene gente maravillosa yo conozco japoneses que cazan de hecho pero ellos aman esos animales es muy diferente el dueño de ese barco que manda a esta gente que conoce mucho más que muchos biólogos que estudian ballenas porque ese gallo después por un hay un hay un se llama loophole es un es un vacío en la ley de la Comisión Ballena Internacional en realidad de la de la Convención Internacional para la Regulación de la Casa Ballenera ya que dice que se pueden otorgar permisos para investigación científica según a pesar de que haya una moratoria pero que todo animal capturado en esa casa científica tiene que ser utilizado al máximo es decir puede ser vendido entonces en Tokio tú quieres comer ballena puedes comer ballena 100 dólares el plato ¿ya? y a eso apelan muchos de los dueños de todas estas de estas grandes compañías ¿ya? pero aparte el orgullo japonés que no pueden aceptar que otros le impongan algo que ellos no quieran ¿ya? y ahí empiezan a apelar con otras cosas culturales que a mí yo no las creo de que ha sido un país tradicionalmente ballenero historias de años a años la cultura cambia la gente cambia las prioridades cambian ese para mí no es un argumento hoy ¿ya? el movimiento ambientalista japonés es duro también es fuerte pero se justifica a través de esto y es principalmente plata ¿sí? y este orgullo que también si nos están peleando todos los años la Comisión Ballena Internacional desaparece una rama completa del Farsees Fisheries que es como el Ministerio de Explotación de Recursos más allá de su zona económica exclusiva y si no pueden cazar más le cortan todo entonces generan miles de argumentos generan de que las ballenas minques que es la que más cazan se estaban comiendo todos los peces de toda la gente y de tu nieto se iba a comer porque estaban creciendo poblacionalmente muy fuerte mentira ¿ya? hay muchas otras investigaciones que hoy dicen que las ballenas justamente son las que generan recuperan recursos en la zona fótica producto de la defecación y entregan los nutrientes necesarios para que haya de nuevo vida ¿ya? son los recicladores en la capa fótica y son los únicos que al defecar muy líquidamente otorgan casi inmediatamente los minerales necesarios para que el quitoplankton se renueve ¿ya? entonces de nuevo miles de argumentos tienen yo creo que tienen un departamento completo inventando cuestiones para justificar esta cuestión y la cantidad de plata que cuesta ¿ya? sostener esto Rodrigo una consulta acá hay un un hecho que se produce con algunos no sé si será con todas las con todas las razas tipos de ballenas que cuando una muere llegan dos o tres entre comillas a la hora después ¿por qué se produce eso? sí tú te refieres a varamiento varamiento masivo varamiento cuando una ballena muere también sí en general se da más en poblaciones de delfines ¿ya? porque ellos tienen una sociedad súper apretada ¿ya? hay muchos grupos por ejemplo las orcas se conoce muy muy bien el caso de la cultura que hay en esas poblaciones ¿ya? cuando hablas de cultura es transferencia de información horizontal entre tú y yo o vertical que es a tus crías a tus familias ¿ya? eso ocurre hay diferentes poblaciones de orcas en diferentes lados del mundo que tienen diferentes tácticas que les enseñan diferentes tácticas de caza y por eso son tremendamente efectivas en los lugares que han elegido cuando muere generalmente en los delfines oceánicos o en las ballenas pilotos que son ya sociedades un poco más desconocidas pero más grandes aparentemente el líder cuando muere ¿ya? y que generalmente son hembras cuando llega a la playa enfermo todos van con ella hasta el final ¿ya? y si no muere ese animal ellos no van a tratar de liberarse y por eso los intentos de cuando hay un varamiento masivo y llega toda la gente desesperada y muy asustada de que van a morir tantas y que todavía hay algunas vivas y tratan de sacarlas del lugar donde vararon en marea alta la ballena va a volver le dicen ballena piloto pero es un delfín el delfín va a volver hasta que no muera su jefe su mamá su tía ¿ya? su líder del grupo y eso es lo que provoca estas mortalidades masivas y particularmente en delfín en el caso de ballena es más difícil que eso ocurra porque no se conoce muy bien el nivel de sociedad que tienen el nivel de relaciones que tienen pero esto del golpe de penas así es es algo misteriosísimo o sea no tienen ese tipo de interacciones y que conozcamos nosotros ¿ya? Rodrigo acá bueno primero felicitarte y quisiera hacer un salud por todos los presentes por tu presentación y preguntarte dos cosas primero desde bueno tú eres científico de la biología pero vámonos un poco a la parte social ya que la conservación depende mucho también de cómo se involucra la gente en la conservación de estos animales específicamente tú trabajaste en Belinca Belinca es una zona pesquera donde está decayendo cada vez más la pesca y en ese sentido ¿cómo ves tú una oportunidad de esta transformación de los pescadores en agentes turísticos para poder generar un comercio o una industria turística tal como fue o es en Puerto Madri y lo segundo es ¿cómo ves tú la amenaza o si hay algún beneficio con la industria salmonera que está poblando los canales de el Moralea bueno los canales interiores de la Huerteca todo ese sector lo ves como una amenaza o tal vez potencia a lo mejor los pequeños camarones y puede ser un beneficio para los países esas dos cosas gracias y salud son muy buenas preguntas y son un tema que nos tuvo varios años metidos efectivamente en Belinca y tratando de hacerlo lo mejor posible cuando llegamos allá hubo mucho entusiasmo particularmente que John hubo un impulso súper fuerte ahora queremos ser Madryn ya y aquí a mañana nosotros recién habíamos encontrado que habían ido un año las ballenas azules ahí y esperábamos que volvieran al siguiente efectivamente fue así pero hubo un desarrollo súper fuerte una fue acaballado ya y eso es súper complicado Madryn es Madryn Guayteca que otra cosa que John es otra cosa Chile es otra cosa en Madryn tú sales al mar vas a Puerto Pirámides a embarcarse y te dicen tú puedes preguntar ¿cuál es la probabilidad de que vayamos una ballena hoy? te dicen 100% y si no hay ballena te devolvemos la plata pero no va a pasar eso no te voy a devolver la plata y efectivamente están ahí porque están reproduciéndose en un lugar cerrado Madryn es una bahía súper acotada y en general está súper bueno ahí para navegar etcétera la época de reproducción de la franca la ballena azul es otra cosa la ballena azul si no hay comida y aquí sirve este diablo este es el movimiento de la ballena amarilla ya le pusimos amarilla se quedó mucho rato acá ya pero después no encontró comida la ballena azul no se queda ahí jugando a ver que la miden la ballena azul se desplaza en el día acá al Golfo Corcovado si no encuentra acá se va para afuera y si no encuentra acá se va acá ya si bien tenemos estimado que hay una población de 200 300 animales de ballena azul solamente en este lugar la predictibilidad el que tú puedas decirle a un turista cuál es la probabilidad de ver ballena azul no puedes tener una probabilidad hay que hacer habría que hacer y si hay una ballena azul ahí justamente afuera te llega un temporal por 7 días y 7 días alguien en el link no se lo banca porque no hay otras actividades ya entonces hay que pensarlo súper bien yo creo que hay un potencial en Chañeralta Aceituno que las condiciones son mucho mejores que acá abajo están utilizando esto súper bien y no solo tienen ballena azul sino que cuando no hay ballena azul hay ballena fin cuando no hay ballena fin hay delfines cuando no hay delfines van a ver los lobos entonces tienen un dossier de actividades para el turista y no les prometen la ballena pero tampoco les dicen que le van a doble la puerta pero el desarrollo turístico tiene que tiene que venir uno de la mano de que sepamos aprendamos a saber qué es lo que hacen acá y tratar de predecir en torno a la variabilidad que tiene el océano que es brutal nunca van a poder predecir cuál va a ser el área de alimentación la próxima semana esto es peor que predecir el tiempo en el 7 entonces se puede yo creo en algún momento especialmente si haces un dossier de actividades y que propongas que la ballena azul pueda ser la guienda de la torta pero que es altamente improbable que la pueda y respecto a lo otro los salmoneros si son buenos o malos yo pienso que si no cambian muchas de las prácticas van a seguir siendo malos ¿ya? la utilización de lo que sabemos ya los antibióticos pesticidas etc. para eliminar todas las plagas productos de que asinan hay demasiada concentración de peces etc. yo siempre he criticado a los salmoneros pero ahora estamos trabajando con ellos ¿ya? porque yo creo que hay que estar más cerca del enemigo para poder cambiarlo y yo tengo la impresión de que vamos a poder cambiarlo porque hay interés de que ellos cambien porque ustedes ya ven lo que está pasando hoy por hoy con los salmoneros ellos van a tener que necesariamente mejorar su imagen y una de las cosas que tienen que hacer es mejorar las cosas que hacen mal ¿ya? y si estamos ahí ojalá para decirles oiga ¿sabéis qué es esta cuestión? y eso espero que eso ocurra estamos con con BBF tratando de cambiar esas prácticas ¿es verdad que existió un cachalote blanco más conocido como Moby Dick? muy buena pregunta pero no existió pero existió otro otro que era peor que es que se llamaba Mocha Dick y no estoy bromeando Mocha Dick la historia de Mocha Dick es de la isla Mocha que había un cachalote blanco albino es la isla Mocha llena de arpones en la isla Mocha nuestra al norte de Valdivia al sur de Concepción hay una isla que se llama Isla Mocha y ahí rondaba un cachalote blanco que era muy temido por la industria ballenera porque estaba lleno de cicatrices lleno y era un cachalote adulto macho que era temido y German Melville el autor de Moby Dick escuchó esta historia y dijo Mocha Dick no me gusta le voy a comprar a Moby Dick y ahí nos fregó de nuevo a los chicos que haya tanta densidad cerca de Puerto Montt siendo que hay una mayor densidad de embarcaciones cómo eso puede ocurrir por qué no sea y a lo que decía este chico respecto a Mocha Dick yo tuve la suerte de estar en intercambio en el puerto de New West en Massachusetts que tiene que sonar estuvo en el museo de hecho los balleneros tenían un ballenero y era chico era corto no me imagino cómo estaba una ballena y justamente una persona que estaba me dijo soy de Chile y ahí me contó la historia del autor porque se basó en todas las historias de los balleneros que llegaban y me sorprendió uno que nosotros fuéramos centro de atención aunque el mundo no tenía ni idea que se basó en las historias que nacieron en Chile y va luego se me fue la historia nacional siempre perdemos porque no rescatamos nuestra historia nos ganan siempre ahora estamos tratando de cambiar eso me preguntaste cómo se determina el líder es difícil saberlo es difícil saberlo pero en términos de de la sociedad que forman al menos las orcas ya es súper matrilineal la la jefatura digamos ya están las tías con las abuelas con las mamás etcétera y una de ellas elige o o o gana ese punto no se habla de que hay batallas entre ellas simplemente hay una suerte de decir tú o algo así pero es difícil saber cómo ocurre ese proceso en los delfines se habla más de que son sociedades que son visión-fusión o sea visión-fusión ya cambian se juntan unos con otros hay grupos de juveniles que se pelean ya todo el día tratando de de robarse a la chiquilla los otros se pelean con ellas son sociedades súper complicadas ¿ya? ¿y lo otro que me preguntaste? la de la densidad ah las ballenas azul mira estos son datos del 2004 de que etigen diferentes lugares para alimentarse ¿ya? y estos son los datos de este año de este año hoy a las 4 de la tarde eso no significa que yo no tenía lista la presentación a esa hora sino que bajé los datos por eso están todos cochinos todavía están con ciertas imprecisiones pero mira la densidad que hay en el Golfo de Reloncabí y en el Golfo de Acud hoy esos son puntos secuenciales en el tiempo no es que hayan todas esas ballenas en este momento transmitiendo lo que pasa hoy a las 4 al menos y ayer yo estuve en una reunión en Puerto Montt y por la ventana veíamos dos soplos de ballenas azules lo que pasa y por supuesto no participé más de la reunión o sea me volé lo que pasa es que las azules igual tienden a ser un poco más brillantes que otra especie estas son rápidas esquivan bastante bien las cosas yo estaba en medio de dos o tres buques en la bahía de Puerto Montt estos animales la ballena franca del norte por ejemplo que también está en peligro crítico quedan menos de 300 animales los investigadores que las estudian y están tratando de que se recupere están tan indignadas con las ballenas y se preguntan y yo los he visto indignarse y dicen pero como son tan de no darse cuenta que viene un buque de 300 metros y por qué no se mueven indignados ya eso ha tenido que han tenido que eliminar rutas de navegación disminuir velocidades cambiar protegerse estos lugares más importantes pero yo estoy seguro si tuviéramos francas acá metidas acá adentro caerían una tras otra con choque pero el azul es más bright eso es una ventaja pero también nunca vamos a saber mucho cuál va a ser la real incidencia de esas tasas de choque ¿no existe una tecnología que pueda aplicarse a los barcos para limitar los impactos con las ballenas? es difícil lo 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 eco sonda que puede utilizar una embarcación son de demasiado corto alcance si es que los diriges hacia adelante generalmente todas las eco sondas están hacia abajo para ver que el barco no choque con una isla pero con una ballena que se está desplazando y que en dos segundos puede estar entrar al rango de detección del cono de este eco sonda no te da tiempo para detenerte ¿y los sonares? los sonares es un mismo es una eco sonda ¿ya? es un pulso es un doble ya va, viene utiliza la distancia etc ¿y los maridos usa eso con el que está con el sonario? sí sí pero con ballenas parece que no es muy efectivo en absoluto en Estados Unidos lo que se ha hecho se hace una red de hidrófono cada uno de esos hidrófonos que les mostré cuesta 20 mil dólares el arriendo por seis meses tienen 100 puesto en la zona más importante cuando hay una sola franca del norte que canta se para la actividad naviera de ese lugar en el banco de Stellwagen ahí al frente de Boston es una medida de mitigación en la época más importante que es cuando están en ese lugar ¿ya? y esa es la única forma que se ha encontrado y avisa inmediatamente el hidrófono lo tira por satélite la señal para indicarte que hay una ballena cantando y ahí se inicia el operativo con ti ah bueno y así que tenemos acá las marcamos acá estas dos no estas las marcamos acá al sur de la isla de Atabón y esta la marcamos acá en en la isla Guar y esta ya que marcamos también en Reloncabit ya empezó a desplazarse hacia ahora 26 de abril hacia el oeste no sabemos si empezó su migración ya así que otra cosa que alguien me preguntó de la sociedad etc nosotros siempre hemos estado muy preocupados de comunicar esto que estamos encontrando se nos hace un poco más fácil porque la ballena llama la atención mucho y ese ha sido nuestro caballito de baedalla para poder llegar a muchos lugares y poder tratar de cambiar cosas desde hacer talleres con los niños en Melinka murales programas de radio con Barbarita que está acá que fue la iniciadora la transformadora de un biólogo marino que solo quería ver ballena y navegar a un biólogo marino que tenía que comunicar la ciencia ya hacer muchos talleres y trabajos con los niños especialmente que para nosotros era lo y son aún el futuro ya mucho de comunicación se hizo para poder contarle a Chile que teníamos esta maravilla y que teníamos que cuidarla si de calcamonía nos faltó hacer calzoncillo y calcetino Foster que podía dibujar Jorge Riz que hizo estos dibujos maravillosos para poder que la gente entendiera que teníamos todas estas especies y que teníamos que tener algo de cuidado por supuesto en la BBC y en Planet Earth pueden ver las tomas todas las tomas de ballena azul de Planet Earth fueron hechas con nosotros ahí en el Golfo Corcovado y ahí para que crean que fue la princesa Ana Buenamosa ella me invitó un besito y nos dio este premio y el David Attenborough quien es el presentador de BBC para mí él fue el gran premio de haber conocido a ese hombre maravilloso y y que en paz descanse Doug Tompkins que también voló con nosotros junto con con el expresidente Piñera pero pero sí sí sé y ahora ya ¿Vivin ahora? no hay de todo en la vida el señor pero el hombre voló voló para poder dar demostración de la ballena azul todavía no era presidente por lo demás y de ahí muchas entrevistas y ya ahora los periodistas son ingeniosos y ahora soy el señor de las ballenas y que estoy indignado con Japón ya hemos publicado libros guías de identificación este es el libro que se refería a la caldita y el premio en el primer proceso de de bachelet que nos otorga este premio yo le regalé mi peluche y no me lo devolvió y no creó el área marina tampoco así que yo espero que eso cambie el próximo año porque viene una conferencia que se llama no our oceans que fue el año pasado pero viene ahora se me olvidó completamente pero es sobre crear áreas marinas protegidas en el mundo y Chile tiene que hacer un poner la mano como lo puso ahora en our oceans que se decretaron inmensas áreas marinas protegidas la idea es que una de esas sea acá en el bosco de Corcovado y que empecemos a cuidar a las allenas estamos atentos hace años porque esto fue propuesto por el primer periodo de bachelet fue mandatado como prioridad durante Piñera y ahora de nuevo tiene prioridad y todavía no pasa nada pero se está trabajando en eso ahora está en el Congreso se habían enviado indicaciones se habían trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente tuvo una comisión digamos de CODES por ejemplo pero todas esas indicaciones que no eran nada no las envió el gobierno entonces sería bueno que ustedes también por su lado estén presionando esa ley no es que haya trabajado en eso también haya participado en quien está haciendo propaganda no, nosotros hemos tratado de hacer mil cosas por todos lados y logramos meter alto fuego en su momento y casi se decretó pero esa es otra historia eso es para el próximo café de científicos del otro año o de dos años más todavía quizás no estoy preparado para hablar pero yo quiero siempre agradecer a las instituciones que siempre nos han apoyado y agradecerles haber venido y por sus preguntas muchas gracias Acepto a la evolución de las ballenas hay una teoría que dice que las ballenas son de origen terrestre y me gustaría saber qué evidencia la existencia de los estados absoluta está muy bien registrado a partir del mesoníquido que aparecía una suerte de lobo así pero un poco más grandecito y más duro empieza a cambiar y empieza a utilizar más el medio marino ahí empieza a modificarse ya ve la sucesión de registros fósiles que está súper bien bien establecida empiezan a reducirse los miembros y ya en el durudónquido ya el animal es casi un cetáceo con dientes desarrollados y de ahí se divide en los miembros y los entorcecos de hoy los modernos pero efectivamente si partimos en el agua ya como bacterias de ahí hasta peces y después alguien subió para arriba de los reptiles después volvimos como mamíferos de nuevo al agua y de ahí empezó de nuevo la recuperación de buscar ese nuevo espacio el tema estás hablando de las áreas protegidas como este dice son bien acotadas tanto si van a ser estatales o privadas entonces en un ciclo migratorio obviamente va a pasar por áreas protegidas por otras no protegidas y además que tiene un límite de no sé cuántas millas al lado digamos de la costa y mar abierto ahora el tema también de los movimientos acá en Chile es así ahora estoy buscando la fundación Terram con la Flavia Liderona la que está liderando esto y otra cosa siempre nos estamos preocupando de lo que hay afuera yo no sé cuántos saben y aprovecho hacer la propaganda que se están haciendo hay tres colectores aguas lluvias que ya hay construidos acá en Valdía que están a drenar todas las aguas que llegaban a los barros bajos ahora se va a hacer el de Hueras los cuatro se van a conectar y van a caer al humedal de Miraflores que afecta también el de Huachucupío donde está el parque urbano se los menciono porque fui a a la reunión del Ministerio de la Pública pregunté si había una declaración o un estudio de impacto ambiental y me dijeron que por la ley no sé cuánto no era necesario entonces le dije oye ¿cuánta agua va a caer ahí? porque también se van a ver afectados los vecinos que están detrás de la iglesia de la Merced y todo ese sector y me dijeron no es de 2004 entonces esta cuestión claro el gobierno cuando empezamos con la ley de Svap ahí en el tabla abajo la antigua la que se hizo con Piñera oye no era de las medidas más importantes que el gobierno y de hecho en la facultad de Humanidad acá el año pasado hubo una reunión la PAC y fue no recuerdo y éramos mucha gente pero eso ha ido decayendo entonces también depende de nosotros que sigamos muy bien al tema que sigamos hinchando capeteando capeteando haciéndolo hoy en estas reuniones no vengo a vender vengo a arreglar así que eso no me importa bueno yo quiero agradecer a todos los asistentes por venir a este primer encuentro con ciencia los dejo invitados para el próximo el 19 de mayo vamos a hacer uno al mes distintos temas de ciencia y obviamente quiero agradecerle a Rodrigo por su exposición por su tiempo y su buena exposición de siempre del contadero muchas gracias y espero que nos veamos pronto los que quieran anotar su email para las próximas sesiones pueden anotarlo acá para que les llegue la invitación directamente así que muchas gracias